En este vídeo vamos a viajar a 1996, que quizás no fue el año más interesante de la década de los 90. De hecho, lo más interesante que ocurrió fue que salió el single Wannabe de las Spice Girls, y también al cine salió la película de Trainspotting, pero para los que tengáis más o menos mi edad, probablemente recordaréis más 101 Dálmatas de Disney. Además fue el año en el que nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula de adulto, y apareció el primer DVD en Japón, que tardaría bastantes años en llegar al mercado doméstico. Más allá de eso, poco os tengo que contar, las típicas cosas de los 90. La vida tecnológica de la gente era muy distinta a como la vivimos hoy en día. Lo más parecido a YouTube o Netflix era la tele por cable, o siempre podías alquilar un VHS en el videoclub. Lo más parecido a Spotify eran cassettes que la gente grababa de la radio, aunque eso ya se estaba quedando más o menos atrás por culpa de los CDs con MP3. Los CDs MP3 no te los bajabas de internet, sino que te los pasaban en un CD, un amigo, físicamente. Había móviles, eso sí, pero eran como este, el famoso Nokia 9000, y ha empezado a ser una cosa portable. El único inconveniente era que costaba unas mil libras cuando apareció por primera vez en Inglaterra, que ajustado a la inflación serían más o menos unas 1800 libras de hoy en día, o sea, 2000 euros o 2200 dólares. ¿Y vosotros os quejáis del precio del último iPhone? En su época hubiese sido una ganga, no, lo siguiente. También fue el año en el que apareció en el mercado este portátil, el ThinkPad 365X. Este no es un modelo histórico, no es súper innovador, ni siquiera es de gama alta. De hecho, es parte de una nueva línea de portátiles económicos que acababa de sacar IBM para competir con otras marcas que empezaban a ofrecer productos este tipo a un precio razonable. Veréis, igual que los móviles de 2000 euros, que solo servían para llamar, los portátiles en aquella época costaban una pequeña fortuna y eran algo más bien dirigido a los empresarios y ejecutivos. Eran extremadamente caros, pero te permitían hacer un par de cosas que en aquella época eran imposibles de ninguna otra manera. Muy bien, fijaos en este trasto tan alucinante. 12 megas de memoria RAM, disco duro de 500 megas, programa de hoja de cálculo incorporada y un modem que transmite a una velocidad de 28.000 baudios por segundo. Vaya, ¿y para qué lo vas a utilizar? Para juegos y eso. La primera era poder trabajar cuando estabas de viaje, ya sea en el aeropuerto, en el avión o en el hotel. Y la segunda, hacer presentaciones a tus socios y clientes cuando viajabas, simplemente conectando el portátil a un proyector. Era un producto muy específico, una cosa muy de nicho, pero en la segunda mitad de los 90 eso empezó a cambiar. Mirad esta portada de la revista The Computer Paper de Ontario, Canadá. ¿Reemplazará el laptop a tu PC de sobremesa? La verdad es gracioso ver cómo ya en esa época se preguntaban estas cosas. Hoy en día sabemos que no. Muchas personas siguen usando sobremesas, aunque los portátiles son un mercado muy grande. El artículo está muy curioso, la verdad. Comparan 16 modelos distintos y hacen benchmarks y todo, aunque son bastante distintos a los benchmarks que hacemos hoy en día. Tenemos las categorías de procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos y ese tipo de cosas. Esto nos da por eso una buena idea, ¿no? De para qué usaban los portátiles en aquella época. Casi todo era ofimática. La empresa detrás de este producto era IBM, una empresa que ha liderado prácticamente toda la historia de la informática y que dominó el sector corporativo durante casi un siglo. La empresa se encontró con un gran desafío durante los años 80 cuando se empezó a popularizar a nivel mundial el concepto de ordenador doméstico. Un equipo pensado para alumnos universitarios, pequeños negocios e incluso gente que lo usaba desde su casa. Un concepto que realmente es revolucionario. Ya lo sabéis, todos tenemos ordenadores hoy en día. Pero muchos en aquella época dudaban. Los mismos directivos de IBM decían, ¿para qué va alguien a querer un PC en su casa, no? ¿Para qué? Bueno, pues cuando los ordenadores domésticos empezaron a triunfar, IBM intentó meterse en el mercado lo más rápido posible y como fuese. Pero llegó tarde y con algunos problemillas. De esto ya hablamos en el vídeo de ¿Es este teclado de 1985 el mejor jamás existido? Algo parecido pasó con los laptops. A principios de los 90, IBM quería meterse en el emergente mercado de ordenadores portátiles que empezaba a despuntar. Para eso crearon el ThinkPad, que usaba en su nombre el eslogan de la empresa, Think. Este portátil tiene el icónico diseño negro basado en los ventos japoneses, las típicas cajas de comida tradicionales que incluso hoy en día se siguen viendo. Como vimos ya en el vídeo en el que hablamos del ThinkPad, llamado el oscuro rival del MacBook. Os lo dejo linkeado aquí arriba. Este diseño fue creado por Richard Sapper, un diseñador industrial ítalo-alemán, muy reconocido en su época, y fue desarrollado por la división japonesa. Fue bastante exitoso, la verdad, sobre todo en el mundo corporativo. Era el portátil de los ejecutivos. Robusto, elegante, con un diseño original, que rápidamente copió la competencia, como pasa con todo lo que uno hace cuando intenta ser mínimamente original. Sin embargo, el 365X era una nueva raza. Gracias en parte a la salida de Windows 95 y el crecimiento de la web, el ordenador doméstico estaba empezando a convertirse en algo muy popular. Mucha gente se estaba planteando si comprarse su primer ordenador, y en respuesta empezaron a salir un gran número de portátiles baratos, asequibles para la mayor parte de la población. IBM no podía ser menos. Hablemos primero que nada un poquito del hardware. El 365X tenía varias versiones. Esta de aquí es la más básica de todas. Costaba unos 2.700 dólares canadienses, según esta revista de 1997, lo cual, ajustados a inflación, son unos 3.000 euros de hoy en día, o 3.300 dólares americanos. Y este era uno de los modelos más baratos que había con diferencia. El procesador es un Pentium de 100 MHz. 100 MHz es algo así como 20 veces menos ciclos por segundo de los que tenemos hoy en día. Tenía 8 MB de RAM y 810 MB de disco duro. Además de un monitor de 10 pulgadas de STN, una tecnología que, por cierto, ya no se usa, pero era bastante común en portátiles en aquella época. Ya existían en aquel momento los TFT, que eran muchísimo mejores, pero también eran carísimos. En ángulos de visión, este es bastante malo y el brillo casi nulo. Es cierto que la pantalla está muy deteriorada, como podéis ver, pero aún así no era muchísimo mejor cuando salió de fábrica. Otro detalle que tiene es que da muchísimo ghosting y muchísima latencia. O sea, cuando movemos el cursor, no solo tarda en aparecer en su nuevo sitio, sino que también en desaparecer de su posición anterior. Por lo que es bastante fácil perderlo de vista si lo movemos un poco rápido. La resolución es de 800 x 600, que era casi el estándar en aquella época. Ahora, mi parte preferida con diferencia de este portátil es el teclado. Es una gozada. Tiene una pulsación táctil que recuerda mucho a un mecánico Cherry Brown, pero de recorrido corto. Por otro lado, en aquella época no existían los touchpads, tales y como los conocemos hoy en día. Si usaba este pequeño joystick que está en el medio del teclado para mover el cursor, que de hecho a día de hoy los Thimpads siguen teniendo, y dos botones físicos en la parte de abajo. Se puede usar el portátil con este sistema, con una cierta destreza, pero la verdad es que lleva algo de práctica a acostumbrarse, y como os comenté ya en el vídeo del Lenovo Thimpad, incluso tiene sus ventajas. El volumen de los altavoces se sube y se baja con esta pequeña rueda que tenemos aquí en el lateral, y se enciende con este botón que está en el lado izquierdo. La batería hoy en día no dura mucho, creo que no supera los 15 minutos porque está muy desgastada, y la verdad no tengo idea de cuánto podría durar la versión original en su día. Lo más curioso de este modelo es que tiene unos ganchos en los laterales que mantienen la tapa cerrada, y tenemos que abrir manualmente para poder levantarla, pero es que además esos mismos ganchos sostienen la zona del teclado, que también se levanta como el capó de un coche. Aquí podéis ver que tiene también un cover de papel que tapa los componentes, y debajo pues está la batería, el disco duro, la lectora de floppy disk y la RAM. Un poco más arriba está el procesador, que tiene disipación pasiva, o sea, no lleva ventiladores, aunque con la potencia baja que maneja, pues es más que normal. En 1996 la gran mayoría de ordenadores venían con Windows 95. Yo tuve la suerte de tener un PC en casa desde el principio de los 90, cuando era muy pequeño, y por eso tuve el placer de disfrutar de este fantástico sistema operativo en su época, y la verdad me trae muchos recuerdos a hacer este vídeo. Windows 95 fue el sucesor de 3.1, la primera versión comercial sólida de Windows. La forma más fácil de conseguirlo era comprar un CD en la tienda de informática más cercana. Y no solo podías comprar el CD, sino que además estaba la versión de floppy disk de 3.5, como este que tengo aquí. Para portátiles como este ThinkPad, que no tiene lector de CD, tenías que ir sí o sí a por la versión de diskettes, que consistía en 22 floppy disks. Por suerte Windows 95 viene preinstalado. Pero, en mi caso, como este portátil estaba completamente en danés y yo lo quería en inglés, pues decidí reinstalarlo de la forma clásica, disco a disco. Primero se me ocurrió comprar los discos en Ebay, pero luego pensé que no por dos motivos principalmente. El primero es que si compraba este kit de segunda mano, era bastante probable que alguno de los discos estuviese estropeado y me quedase a medias, porque era bastante común que estos discos dejaban de funcionar. Y el segundo es que tampoco vi ninguno a la venta, así que pues nada. Me compré una unidad de diskette en Amazon y una caja de unos 10 diskettes. Esto fue antes de saber que me harían falta 22, si no hubiese comprado dos cajas, tres cajas, pero no, compré una. Descargué de WinWorld PC un archivo comprimido con todas las imágenes de todos los diskettes y utilicé el comando DD, bueno, su versión para Windows, que la tuve que instalar, para volcar las imágenes dentro de los diskettes. Proceso que lleva un buen rato, por cierto, entre 5 y 10 minutos para generar cada uno de los discos. Aunque yo no recuerdo que en aquella época la copia de archivos a floppy fuese tan tan lenta, por lo que debe ser mi disquetera de Amazon que es bastante mala. Así que poco a poco, disco a disco, fui instalando Windows, y sí, cuando llegué al disco número 10, pues no tuve otro remedio que sobreescribir a algunos de los que ya había usado y rezar para que la instalación no fallase. Tuve que reiniciar el proceso un par de veces y la verdad no tenía demasiadas esperanzas de poder cambiarle el idioma al inglés y poder reinstalar Windows. Y probablemente este vídeo os hubiese gustado igual, aunque Windows hubiese estado en danés, pero bueno, aquí lo tenemos por fin corriendo, así que vamos a echar un ojo a qué puede hacer. A simple vista, quitando el color gris que tenemos prácticamente en todos los sitios, la interfaz se parece muchísimo a la de hoy en día. Y de hecho fue con este Windows que aparecieron muchos de los elementos característicos que seguimos viendo en la versión actual. El primero de todos es el botón Start, que en Windows 10, por cierto, fue sustituido por el logo de las ventanas, pero sigue teniendo la misma función. Y conectarse a Internet era más fácil que nunca, aunque más fácil no quiere decir fácil, como veremos enseguida. Windows 95 fue lanzado por una Microsoft en plena época de vacas gordas, tanto que contrataron a Rachel y Chandler de Friends para hacer un vídeo de una hora que explica cómo usar Windows, además de pagar unos 8 millones de dólares a los Rolling Stones por utilizar la canción Start Me Up en su anuncio televisivo, por la coña del nuevo botón de Start. Y no se quedaron ahí, sino que también iluminaron el Empire State de Nueva York y la CN Tower de Toronto con los colores de Microsoft. Como resultado, se hicieron colas y colas en las tiendas para comprar el nuevo sistema operativo cuando salió, como pasaba hasta hace poco con los iPhone, pero por un sistema operativo. Esta nueva versión traía su Microsoft Paint, editor de texto, que es lo que menos ha cambiado en los últimos 20 años, el panel de control, la papelera de reciclaje, la carpeta de mis documentos y mucho más, todo esto que ya conocemos. Pero lo que no tenía era Internet Explorer, y a diferencia de hoy en día, eso en aquella época era una putada, ni tampoco ningún tipo de navegador web, te lo tenías que instalar tú aparte. Para eso existía un CD que tenías que comprarte en la tienda, tenías que volver a la tienda a comprar el CD, que se llamaba Microsoft Plus para Windows 95, que por cierto recuerdo haberlo tenido en mi casa, pero nunca supe muy bien para qué era, ¿no? Y bueno, resulta que era un paquete de programas que traía el famoso pinball cadete espacial, temas, mejoras gráficas y algo llamado Internet Jumpstart Kit, del cual hacía parte Internet Explorer 1.0. Y ahí ya podías entrar en Yahoo o alta la vista y todo esto. Alta vista, ¿no? Alta la vista. En cualquier caso, aún teniendo Internet Explorer en este portátil, el tema de conectarse a Internet no era fácil, ¿eh? De serie no traía ni puerto Ethernet, ni modem, ni nada por el estilo. La forma más sencilla de conectarlo a la red era colocar una tarjeta PCMCA, como esta que tengo aquí. Esta tarjeta la compré en Amazon y no es compatible con Windows 95. Obviamente yo no lo sabía, pensaba que todas eran iguales, pero resulta que no. Hoy en día estamos acostumbrados al USB, que cualquier cosa que conectamos al PC se reconoce de forma casi instantánea y alguna vez rara sí que nos toca instalar drivers. En el 96, todo necesitaba drivers. Y eso que supuestamente el sistema operativo traía unos cuantos drivers genéricos de serie que eran parte de la nueva funcionalidad Plug and Play, en castellano Conectar y Usar. Algo que hoy en día damos totalmente por hecho, pero que en aquel momento era toda una novedad. Aunque la verdad daba más dolores de cabeza que otra cosa. Al final siempre acababas poniendo disquet e instalando los drivers. En cualquier caso, el problema de mi tarjeta PCMCA es que es demasiado nueva y Windows 95 no la reconoce. Encontré unos posibles drivers que quizás funcionarían, pero no me caben en un floppy disk, así que no los he probado. Sobre todo lo más tedioso de este portátil era el tema de los disquets. Por ejemplo, para instalar la versión profesional de Office necesitábamos 46 disquets. El canal Akbubu tiene un vídeo de una hora y media, de hecho, en el que muestra sin cortes cómo instala Office en su PC, utilizando disquets. ¿No se le puede conectar una lectora de CDs externa? Pues en este modelo, por lo menos, no. Ni siquiera usando el puerto paralelo. De hecho, la mejor forma, según los manuales de IBM, era comprar una unidad de CD para intercambiarla por la del disquets. Pero tampoco era del todo una buena idea, porque entonces te quedabas sin el floppy disk, que era la forma más fácil y rápida de pasar archivos de un PC a otro. De incluso compartir programas, ¿no? Que no pesasen mucho. Sería un poco el equivalente al pendrive de hoy en día, solo que la capacidad máxima era de 1,44 MB. Eso es muy, muy poco. Hablamos de que una sola canción en MP3 ocupa 3,5 MB. O sea, necesitarías 3 discos para pasar una canción de un PC a otro. Y algún tipo de sistema para poder romper ese archivo en varios trozos. Y esta parte es una de las diferencias más grandes con los PCs de hoy en día, el multimedia. Hoy en día la tarea más estúpida que puedes hacer en un PC es ver vídeos en YouTube, escuchar música, ver fotografías y navegar por Internet. En general, consumir multimedia. En aquella época esto era algo que realmente no cualquier PC podía hacer. Sí que es verdad que podíamos reproducir CDs de música o archivos de vídeo, pero a resolución muy pequeña y casi siempre viniendo de un CD. Pensad también que la pantalla era de 800 x 600. La mayoría de personas que tenían Internet navegaban a 56K. Esto quiere decir que para descargar esa canción MP3 de 3,5 MB de antes, nuestro ordenador tardaría entre 8 y 10 minutos, haciendo totalmente imposible escuchar música en streaming, como pasa hoy en día con Spotify, YouTube, etc. De todos modos, en aquella época aún no se llevaba el descargarse canciones piratas. Eso llegaría unos años más adelante con Napster y todo esto. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la web no era lo que es hoy en día. Con una conexión de 56K, mirando que tardaba una página web como la de Facebook en cargar. En fin, no lo vamos a ver entero, pero tarda unos 5 minutos en total. ¿Qué le pasa a Facebook? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué pesa tanto? Bueno, está lleno de imágenes, scripts, con los que cualquier conexión decente de hoy en día puede sin ningún tipo de problemas. Pero para una conexión de modem de 56K era todo un reto. Por eso la gran mayoría del contenido de las webs era texto, con muy pocas imágenes y muy poco trabajo estético. Por eso y porque la web aún no estaba en pañales. El número de personas que tenían acceso a internet era relativamente pequeño comparado con los actuales. Y no funcionaba con tarifa plana como pasa hoy en día. Sino que normalmente pagabas por los minutos de conexión. Para poder navegar tenías que conectar el cable de teléfono fijo de casa al modem y marcar. Y si alguien, por lo que fuera, descolgaba el teléfono de casa, se caía la conexión y tenías que volver a empezar. Otra forma de pasar archivos de PC a PC, relativamente útil en empresas pequeñas que no tenían una red, o usuarios domésticos que tenían dos ordenadores, era el puerto serie. Bueno, ya se estaba empezando a quedar un poco anticuado, pero bueno. Es este puerto que veis aquí, que permitía conectar dos PCs y pasar datos entre ellos. Hoy en día suena bastante raro esto, ¿no? De conectar dos PCs, como quien conecta un móvil para pasarle música. Pero era de lo más fácil en aquel momento. Ya que estamos, pues veamos el resto de puertos del portátil. Y aquí tenemos otra manera más de transferir datos a este PC. El puerto infrarrojo, el antepasado del Wi-Fi. Si ponías dos PCs con infrarrojo muy cerca, eran capaces de hablarse entre ellos sin tocarse, utilizando luz infrarroja. Eso también lo tuvieron luego muchos móviles, como modo de transmisión de datos principal, con el ordenador y otros dispositivos. Pero en general fue una tecnología que fracasó bastante. También tiene un puerto de ratón y teclado, que estaba principalmente pensado para uno de los accesorios principales de este portátil, el teclado numérico. Un conector para monitor o proyector. El puerto paralelo, que es el antiguo con el que se conectaban todas las impresoras. Y por último, un puerto para la lectora de disquets. Resulta que si te comprabas el modelo que traía la lectora de CDs en lugar de la disquetera, en la caja además te venía un lector de disquets, que podías conectarlo de forma externa. En este modelo que trae ya el lector de disquets integrado, pues ese puerto no sirve para nada. Solo para recordarte que compraste el portátil que no tenías que comprar, porque tendrías que haberte comprado el de CD. Este es una muy mala compra, la verdad. En fin, un ordenador de 3.000 euros, que servía para muy poco, en el que instalar cualquier tipo de programa o conectarse a internet era una pesadilla. Pero, ¿qué tal los juegos? ¿Podemos jugar en él? Bueno, a ver, jugar se podía jugar, teniendo en cuenta que pasar cualquier tipo de juego a este portátil, y que no quepa en un floppy, es una pesadilla. Recuerdo de pequeño haber tenido el Jazz Jackrabbit en disquets, así que es uno de los juegos que me descargué. Me llevo unos 3 floppy por eso instalarlo en el PC. Y como no, el Shardware de Doom. Muchos portátiles en esa época, como os dije al principio del vídeo, traían monitores DSTN. Y respecto a los de tubo catódico que se utilizaban en aquel momento, eran mucho peores, a muchos niveles. Peor color, muchísimo ghosting, ángulos de visión atroces y poco brillo. Además eran mucho más caros, pero a finales de los 80 eran la única forma de poner un monitor totalmente plano que pudiese caber en un portátil. En el 96 ya había pantallas TFT, que eran mejores, pero solo se reservaban para los portátiles de gama más alta, porque costaban una fortuna. Por lo que, un portátil que en la época era de los más baratos, pero increíblemente caro para los estándares actuales, con el que poco se podía hacer realmente, e incluso en aquel momento era una mala compra. El monitor DSTN es tal y como lo recordaba del Toshiba Satellite que tenía mi padre, y ha sido una de las peores experiencias que he tenido jugando a Doom. Y os lo digo yo, que me he pasado Doom en mi primer iPhone. Sin duda era infinitamente más recomendable comprar una torre con su monitor y teclado, pero como producto para gente de negocios que tiene que viajar, pues quizás es la única opción que había. En fin, espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje al pasado, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme un manito para arriba, suscribiros a mi canal, y nos vemos en el próximo vídeo.